Nosotros nos presentamos hoy al Consejo Deliberante porque el día lunes, ustedes saben, la semana pasada salimos a reclamar porque se nos devuelve nuestro dinero y porque este proyecto se investigue. Atrás nuestro sale el órgano de Contralor pidiendo también que se investigue el tema del respaso de tierras a la mutual y que se revea ese convenio de pago que tienen firmado desde marzo del año pasado. Curiosamente el lunes aparece un comunicado que sale del Instituto de Tierras y Viviendas donde dice que a la mutual Abdala, a la gente de la mutual Abdala que esté al día se les va a otorgar boleto compra-venta el 14 de junio, 10 días más. A esta cooperativa que tiene acta de intención firmada desde hace 2 años nos están dando vuelta que si cada asociado está anotado en el registro de demanda, que hace cuánto tiempo estamos en la cooperativa, cómo es el grupo familiar. Entonces, cómo puede ser que la Intendencia apruebe que el 14 de junio se entregan boletos compra-venta a la gente que esté al día, lo que hace que la gente que no está al día salga corriendo a las oficinas a pagarle intereses a la mutual para ponerse al día y poder firmar ese boleto compra-venta. O sea, avalar a que se le siga sacando la plata a la gente. ¿Cuál fue la respuesta de los concejales? En realidad los concejales no están muy al tanto de esto. Nosotros lo que pedimos es que ese convenio se ingresa, que era uno de los temas que estaba por abajo de la mesa, que se tratara hoy ese convenio de pago de las tierras de parte de la mutual al municipio. Nosotros queremos que se interiorice en las ordenanzas. Arranquemos en la ordenanza 2130, donde está el planteo urbanístico aprobado a modo de urgencia a fin de ese año. La ordenanza 2158, donde se traspasan las tierras con falsedad ideológica, porque en la misma ordenanza se habla de un fondo pellegrini, cosa que jamás se aprobó. Y también tenemos la ordenanza 2159, donde el señor Mauro también, una vez ingresado como concejal, vuelve a solicitar al municipio que se entreguen más tierras, dos hectáreas de frutillar, para que se pueda plantar ahí la fábrica. Después de dos años tampoco hay nada ahí. Bueno, y ahora, ¿cómo continúa su planteo? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Sabemos que tienen presentaciones en la justicia hechas sobre este tema. Sí, nosotros, como les decíamos la vez pasada, hay cinco cuerpos en la causa. No es que no hay pruebas, hay demasiadas pruebas. Ellos hoy están sentados y por ahí el mal rato que pasamos nosotros es volverle a ver la cara a Mauro González y a Gustavo Urclé. Porque nosotros, yo personalmente, como se lo dije ahí, se lo puedo decir en la sesión de consejos, sufrí aprietes. A mí me llegaron a mi casa a flores. Yo tengo a mis hijas totalmente cuidadas y resguardadas de que nada les pase. O sea, entramos en algo lindo que era la vivienda y hoy yo tengo que estar pensando en cuidarme las espaldas. Y verle la cara a estos personajes que ocasionaron todo esto, realmente es fuerte. ¿Tuvieron la posibilidad de hablar con Mauro González, quien está aparentemente aquí en esta comisión? El señor González fue tesorero de esta cooperativa. Él se fue por convicción a la mutual cuando nosotros nos oponíamos a firmar esos convenios locos que nos quería hacer firmar la mutual donde no se respaldaba al asociado. Desde ahí hay un quiebre con el concejal. La verdad que no puedo decir ni mu. Agachó la cabeza todo el tiempo mientras estuvimos hablando. Gracias. ¡Gracias!